Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Nuevamente estamos aquí en Las Cruces. Les saluda Nancy, está Bayrito y está Ashley, los güiros chispudos. Y para los que no me conocen, yo soy Nancy, hija de mamá Geno. En esta ocasión venimos a visitar nuevamente a doña Juanita, la mamá de Wilson. Hoy venimos de parte de quién, Bayrito? Hoy estamos aquí de parte de la señora Mari de Piedras. Le traemos un efectivo a doña Juanita y pues acompáñenme. Y suscríbanse al canal de los güiros chispudos y si nos quieren, si se quieren comunicar con nosotros nos pueden llamar al 4159 2705 y el área 502. Acompáñenme. Y si pueden ustedes observar, ahí también está Alison porque está muy cansada mi mami. Ya, ya no aguanta, va que sea Alison. Señora Juanita, buenos días, con permiso. Hola. Hola. Y bueno. Gracias, mamita. Y si grabamos allá afuera, es que calor. Sí. ¿Va a salir? Ahí usted, porque ya se le pasen adelante y no quieren entrar. Gracias, es que es mucho calor. Sí, señor, hay mucho calor. A ver, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. ¿Cómo está, doña Juanita? Bien, miren, gracias a Dios. Sí, y bueno. Sí, bueno, gracias a Dios, está bien. Bueno, están estrenando tenis, creo que anda, ¿verdad? Es el que le han comprado. Ay, qué bonitos están. Ay, vean cómo se ensució los lados. Sí, están bien bonitos, bien cuidaditos. Sí, él sí hace, así va, como lo utiliza la calle. Se hace que se mantenga bien. Sí, se hace los zapatos, entonces ya decidí, oye, lo lavé los dos pas, le dije, lo vas a solear, le dije, oye, los dos pas y los tiene también. Porque yo los lavo, seño. Ajá, como los paños papas. Sí, bonito que se mantenga así bien limpio. Sí, es cierto, señor. Sí. Hola, Wilson, ¿cómo estás, papá? Bien, señor. ¿Estás bien? Sí. ¿Te ha gustado ir a grabar los videos cuando te vas con mamá Geno? Sí. ¿Te gusta? Sí. A los suscriptores también les gusta que andes con mamá Geno porque dice que sos un niño muy educadito. Así tienes que seguir. Así tienes que seguir, ajá. Y sos un niño inteligente. Gracias. Bueno, ya Juanita, hoy estamos aquí porque venimos de parte de la suscriptora. La señora Mari de Piedras, que le traemos un efectivo de 320 quetzales y pues se lo vamos a traer. Ok, 100, 200, 320 quetzales. Eso se lo envió la suscriptora Mari de Piedras. Ella dice que usted puede utilizar ese dinero para lo que usted crea conveniente, para lo que a usted le sirva, oye. Muchísimas gracias. Sí, mamita. Sí, sí. Entonces, como les vuelvo a decir, ¿verdad? Primero es a Dios en seguir las personas, en seguir ustedes, ¿verdad? Porque sin Dios nosotros no podemos hacer nada, ¿verdad? Porque Dios nos da la claridad, Dios nos da el sol, Dios nos da un día, ¿verdad? Ustedes saben que Dios nos da de todo, ¿verdad? Porque sin Él nosotros no podemos vivir solo la faz de la tierra un día, ¿verdad? Él, con el aire que nos da, respiramos un día y nosotros podemos salir, podemos ir a donde nosotros queremos, ¿verdad? Con su ayuda de Él, sin su ayuda de Él, nosotros no podemos hacer nada, ¿verdad? Y esas ayudas de estas personas en ese lugar, ¿verdad? Quizás que no me puedo explicar el nombre y no tanto puedo hablar porque me duele la muela, ¿verdad? Entonces, pues yo digo siempre, gracias a ellos allá y gracias por ustedes venir a mi casa, ¿verdad? Como les vuelvo a decir, que ustedes han tomado esa confianza con mi hijo y conmigo, ¿verdad? Todo lo que hacen por mí las personas allá, ¿verdad? Ellos lo manden a ustedes y ustedes tienen que salir, venir a dejar eso porque como les vuelvo a decir, esto solo no viene, ¿verdad? Que con el ayuda de ellos, en primer lugar, enseguida ustedes, las niñas, los jóvenes, ¿verdad? Y ustedes pueden salir, venir a dejarse acá con nosotros, ¿verdad? Yo estoy agradecida con Dios y con las personas en ese lugar y a ustedes. Y como es mis palabras, decirles que yo sé que Dios nunca les va a ir sin trabajo materialmente, ¿verdad? Yo sé que uno tiene que trabajar, señor, para tener dinero. Si uno no trabaja, no tiene dinero tampoco, ¿verdad? Entonces, quizás esta persona dejó de darle a sus hijos, tomarse en algo, comerse en algo, ¿verdad? Por mandarme a mí y para mi hijo, ¿verdad? Entonces, yo estoy muy agradecida con Dios y con esas personas, con ustedes, ¿verdad? No sé, como digo, no soy mujer de letra, quizás no me puedo expresar, ¿verdad? Pero con lo poquito que Dios me pone en mis labios a decirles a ustedes, ¿verdad? No sé, ya no tengo palabra agradecerles que todos están haciendo por mí en este lugar, ¿verdad? Porque como les vuelvo a decir, miren esta casita, ¿cómo está? Hasta yo digo que sí, me gusta. Y los vecinos, ¿qué pasa? Me dicen, ¿cómo está tu casita de tal calidad? Y me preguntan si es dinero mío, es dinero del papá de mi hijo, no, son dinero de las personas que lo manden, me hicieron esta casa y gracias a Dios, mis vecinos me dicen, qué bonita está mi casa, gracias también, ¿verdad? Que esta casita, todo eso, han hecho esas fuerzas de esta casa, ¿verdad? Y como lo miran a Wilson vestido, ¿verdad? Pero por lo mismo ellos en este lugar, que ellos manden ese dinero, su mamá y ustedes hacen las fuerzas, entonces, salir, los jóvenes, las niñas, para comprarles esta Wilson, ¿verdad? Él se sienta muy feliz de estar teniendo las cosas, ¿verdad? Como les voy a decir, gracias a Dios, ya no estoy saliendo a trabajar en el monte, porque en el monte no se gane nada, son unas personas acá que podemos ganar a 30, 40 quetzales, y gracias a Dios, ya no estoy saliendo, porque el pueblo mismo, ¿verdad? Con esta enfermedad, entonces, ya no quisieron los dueños del trabajo, que nos seguimos trabajando, nos quedamos a la casa, ¿verdad? Pero bendita sea Dios, y yo sé que Dios nunca lo deja a uno, ¿verdad? Siempre Dios lo bendice a uno. Yo jamás y nunca esperaba esta ayuda de ellos, de esas personas allá, ¿verdad? Yo agradezco mucho a Dios por ellos en este lugar, Dios les bendiga en este lugar, y que Dios nunca les va a dejar sin trabajo materialmente, ¿verdad? Yo siempre, yo digo que Dios les guarde sus salizos, entrar a ellos en este lugar también, ¿verdad? Entonces, yo doy gracias a Dios por esta ayuda que me están dando, porque yo pasaba momentos de difíciles, momentos de lucha con mi hijo, ¿verdad? Entonces, ya, eso no es vergüenza, ¿verdad? Decirle que a veces que no tenía ni para la comida de mi hijo, tenía que aguantar hambre un día entero. Entonces, cuando me decían mi bañita de ropa, yo tenía que hacerlo por mantenerle a él, ¿verdad? Pero, a Dios, gracias, y por las personas en este lugar, y por ustedes. Yo tengo esta ayuda ahora, ahora que ya no salgo al monte a trabajar, porque es costoso, señor, ir al monte a trabajar sin ganar ni un solo centavo, ¿verdad? Se gana, pero muy poco, y no nos alcanza. Pero, bendito sea Dios, que esta ayuda me vino, así como decían los niños, que más que todo ellos dijeron que Wilson necesitaba esta ayuda a su mamá, ¿verdad? Pues, gracias a Dios que su mamá cumplió esa palabra, ella vino por la primera vez aquí en mi casa, y lo vine a ver en mi casa, como estaba, ¿verdad? Yo nunca esperaba imaginarme las cosas cuando ella vino por la primera vez. Mire, señor, yo no sé cómo agradecerle a su mamá también, las fuerzas que ha hecho, y por ustedes ahorita también están en mi hogar, ¿verdad? Esas son mis palabras, agradecerles a ellos en ese lugar, y a ustedes igual. Dios me las bendiga en ese lugar a ellos, y a ustedes también, a los jóvenes, usted señor, y las niñas, ¿verdad? Porque, a pesar de unas niñas, ellos hacen esas fuerzas, y a salir de ese trabajo, ¿verdad? Y si es cierto, eso viene de allá, ¿verdad? Pero, como les vuelvo a decir, si ustedes no lo traen, no viene solo aquí en la casa. Pero, bendito sea mi Padre Celestial, que Dios me ha bendecido en este lugar, ¿verdad? Y le pido mucho a Dios, que Dios le bendiga a esas personas en este lugar, que Dios les guarde, sus familias, en todo en este lugar, y a ustedes igual por venir en mi hogar. No tenga pena, doña Juanita, sin duda que Dios mandó a mamá irnos en el lugar indicado, y en el momento indicado, ¿verdad? Y, bendito sea Dios, que ahora ustedes ya no tienen que pasar penas para poder comer, ni para poder dormir, porque por los videos que yo veía, ¿verdad? Que pasaba noches en vela, usted cuando estaba lloviendo, y su casita se colaba toda el agua, ¿verdad? Ahora, bendito sea Dios, ya duermen más seguros, y libres de agua, y libres de sol, ¿verdad? Así es. Entonces, gracias a Diosito, que él fue el que mandó a mamá lleno para acá, ¿verdad? Y a Tonito también, que fue él el que dio la indicación de que también Wilson necesitaba de la ayuda, ¿verdad? Sí, sí. Entonces, esperamos que ese dinero le sirva de mucho, y que Wilson siga así de bonito, de educadito, y que siempre se mantenga limpiecito, ¿verdad? Sí, señor, gracias. Se ve muy bonito así, y que siga bien educado, y acomedido, ¿verdad? Porque eso les gusta mucho a los suscriptores, que él es un niño muy educadito, ¿verdad? Gracias. Entonces, podemos ver pues de que la ayuda de ellos está bien recibida aquí, bien, como le dijera yo, bien administrado el dinero, ¿verdad? Porque no creo que usted vaya a malgastárselo en cosas que no, ¿verdad? Usted ya ha pasado penas, y sabe lo que cuesta ganarse un centavo, ¿verdad? Sí, sí, sí. Entonces, estamos viendo aquí también alrededor de su casita, que allá tiene que ver lo que hay ahí, doña Juanita. Es un pozo, pero no, como ella ya no tiene nada, porque por lo mismo, por los dueños que nos mandan acá, ¿verdad? Ay, con cuidado. Es un pozo, tiene como de 18 años, 20 años, 20 años. Se llena, sale el agua para afuera, pero por lo mismo, por los dueños que ellos mandan acá en este lugar, yo no puedo hacer nada. Y da pena a veces por mi nene, le digo, yo no voy a salir a jugar, le digo, porque da pena ese año, como les vuelvo a decir, que este hizo un delito, pero me regañaron. Le dije, este pozo da pena. Ay, sí, da miedo. Cuando estaba mi hijo conmigo, él le puso los tarritos, compró los tarritos, lo puso acá. Pero como él ya, ustedes saben, los hijos mujeres, ya no le hacen casa a mamá, ¿verdad? Entonces, él ya no viene acá conmigo, entonces se pudrió los tarritos y quedó así, ¿verdad? Pero los dueños no dicen que si lo van a componer, ni dan permiso y que uno lo va a arreglar, ni da pena. Pero así da miedo. Sí, señor, da pena. Pero Luis, no hay que tratar de la manera de que no se vaya muy cerca. Bueno, papá. Bueno, hemos llegado al final del video. Suscríbanse, denle like y esperamos que les guste este video. Denle click a la campanita para que le lleguen nuestras notificaciones. Y le doy gracias a todos los suscriptores por mandar ayuda a Doña Juanita y a todos los casos. Gracias a todos por ver nuestros videos. Para los que todavía no se han suscrito, suscríbanse al canal de Los Guiros Chispudos. Y espero que les guste algún caso y que puedan marcar el número. ¿Cuál es el número, Alison? 52-21-91. No, no, no. Hola. Si quieren comunicarse con nosotros, nuestro número de teléfono es 4159-2705 del área 502. Allí estamos para servirle para cualquier información que usted necesite de algún caso, para alguna observación. Estamos a la orden en el número que dijo Bayrito. Doña Juanita, fue un gusto poderla venir a visitar y que tengan un buen día. Igualmente, señor, gracias por venir a usted a mi hogar, ¿verdad? Gracias. Como les vuelvo a decir, muchísimas gracias por venir a mi hogar. Y las nenas, los jóvenes, ¿verdad? Dios me las bendiga. Cuando ustedes vayan, ¿verdad? Como les vuelvo a decir, como Dios les traje, así les va a llevar. Les van a llevar otra vez, no sé para dónde van a ir más, ¿verdad? Ustedes no solo acá vienen, sino que se van a varios lugares, ¿verdad? A pesar que hay mucho sol en este lugar, ¿verdad? Hay agua, pero a ustedes no les importa eso, ¿verdad? Ustedes caminen abajo a ver que hay agua, porque el tiempo que estamos hoy es tiempo de agua. A ver que cae el agua es buena hora, ¿verdad? Entonces, espero en Dios que Dios les guarda a ustedes también. Enseñen en el camino las dos nenas y los jóvenes, ¿verdad? Y Dios me las bendiga en este lugar. Hasta la próxima. Adiós, Wilson. Adiós, la familia. Adiós, la familia. Adiós, la familia. Adiós, la familia.